Néstor, ¿cómo se preparan para la final de la Supercopa del miércoles? Muy ansioso, sabiendo que también nosotros tenemos un gran equipo, vamos a enfrentar con un equipo que evoca, pero bueno, sabemos que todas las finales son difíciles, y el que menos se equivoque la ganamos. ¿Es una motivación diferente jugar con el estadio, con las dos tribunas llenas, con las dos parcialidades? Sí, porque los equipos son grandes, van a llevar mucha gente, ambos equipos, y creo yo que nosotros con otra gente, también creo yo que nos hacemos más fuerte, ¿no?